Primero, bueno, muchas gracias al que se preocupó, gente que ni conocíamos se acercó a darnos una mano y nada, por ahora normal, haciendo la rehabilitación y normal hasta ahora, mejor de lo que se esperaba. Contanos un poquito, tenemos que volver para atrás en el tiempo, bueno, ¿qué fue lo que, qué secuelas te dejó el accidente de moto? No, secuela, las operaciones y después del 27 de octubre yo ingreso a María Vigiladora por guardia y me derivaron directamente a cuidado intensivo y nada, de ahí, después gracias al accionar de César Balicenti que se movió junto a Federico Aguilera, me consiguieron una cama en La Plata, así que me derivaron al Hospital San Martín y de ahí en adelante, bueno, me operaron las dos piernas y de ahí en más empezó la rehabilitación con ganas de volver a casa. ¿Y cómo fue ese accidente? ¿Qué pasó en ese momento cuando te accidentaste para que te afectaran las piernas? Nada, estaba entrenando el domingo 27 de las elecciones, estaba entrenando en el circuito de Hinojo y en un salto la moto salió mal y me di vuelta para adelante y me cayó sobre las dos piernas y automáticamente me di cuenta de, no era la primera vez que me caía y sabía que las piernas no las podía mover, no tenía movilidad. Así que llamaron a la ambulancia y ahí nomás me derivaron a María Usiliadora. Bueno, ¿el traslado a vos te salvó la vida, digamos, la atención en el italiano? Sí, porque acá yo llego a la guardia, tuve 24 horas donde comí, dormí, mensajeaba con mis amigos y de un momento para otro me descompensé y me indujeron un coma, donde estuve 48 días en coma y de ahí en adelante, bueno, no me acuerdo nada y recién cuando llego a La Plata me diagnosticaron que era una embolia grasa que me había afectado pulmón y cabeza. Así que, bueno, en un primer momento me tuvieron que pronar para que empezaran a funcionar de nuevo los pulmones y de ahí en más, bueno, a rehabilitar, no me quedó otra. ¿Cómo era tu cuerpo, tu físico antes del accidente? Y yo estaba pesando 93 kilos y cuando llegué de nuevo a la barriga estaría alrededor de los 60 kilos, todo en pérdida de masa muscular. Así que hoy estamos rehabilitando eso, buscando otra vez volver a lo que era antes, masa muscular y, bueno, volver a caminar de nuevo. ¿Cuánto tiempo de tu vida, de tus días, hoy por hoy le dedicas a la rehabilitación? Y hoy son 5 días por semana, todos los días. Una hora, donde voy ahí a lo de Ramiro González, que desde el día 1 que yo llegué acá, él me estaba esperando para hacerme la rehabilitación, así que más que agradecido con él. Y de ahí en más, bueno, todos los días, sin vacilar, sin dudarla, porque no me quiero tirar a chanta, así que todos los días. ¿Qué tipo de rehabilitación haces, kinesiológica y también en natación? Sí, más que nada kinesiología, pero en la parte de agua vuelvo a hacer lo que era movilidad, para volver a caminar como antes. Y nada, todos los días eso. El diagnóstico que te habían dado los médicos de que en algún momento ibas a caminar, ¿vos te viniste de Buenos Aires con ese diagnóstico? No, yo vine con un diagnóstico de que recién en abril me iban a parar de la cama. Tenía que estar hasta abril acostado. Así que nada, voy rápido. La verdad que sí, voy muy rápido. No me puedo quejar. ¿Qué sentiste? ¿Te dabas cuenta que no podías mover las piernas después del accidente? Sí, hasta el momento de la operación sí, porque no, me habían quedado locas las piernas. Así que nada, pero después de la operación ya fue todo viento en popa. ¿Cuántas operaciones tuviste en las piernas? Dos operaciones, en los dos fémur. Y bueno, la de la clavícula no, no requirió cirugía, se soldó por sí sola. Así que no, eso zafé. ¿Y qué pensás del hecho de andar en moto? ¿Pensás volver a subirte a una moto? ¿Es tu pasión? Sí, yo estoy pensando el día a ver cuándo me van a decir, bueno, de hoy en más podés empezar a andar. Eso es algo que no se abandona. Es como el que juega al fútbol, el que de un momento para otro le diga, no, podés jugar más al fútbol. Y a ese tipo se le termina la vida. O sea, para nosotros lo mismo. Nosotros decimos, es una droga sana, porque no nos hace mal. Pero bueno, desde el momento ese, sí. ¿Quiénes fueron los que estuvieron más cerca? Bueno, tu familia, tus amigos. ¿Qué se descubre cuando uno está atravesando esos momentos difíciles? Y cuando pasan estas cosas, ahí te das cuenta quién está cerca. Uno dice, el de la familia está siempre. Pero sí, mis viejos, bueno, se mudaron dos meses directamente conmigo a La Plata. Y después mis hermanos, que junto con mis tíos, viajaban todos los fines de semana a verme. Y parece que no, pero estar con la familia es bueno. Uno no le da bolilla, pero lo tenés todos los días. Pero en el momento que te falta, ahí te das cuenta de lo importante que son. ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué fue tu cumple? ¿Fue un cumple distinto? Sí, era como volver a nacer. Porque todos me decían, da las gracias que estás acá. Sí, bueno, estoy acá, pero con las secuelas del accidente. Y gracias a que los médicos en ese momento se dieron cuenta que era lo que tenía. Porque yo acá en Olavarría no me diagnosticaban que era lo que tenía. Era todo terreno desconocido para ellos. Y también, además de practicar este deporte, ¿estudiabas? ¿Cómo estás con eso? Sí, estaba haciendo la carrera de ingeniería. Pero bueno, después de ese momento quedó todo en la nada. Y ahora vamos a ver, en marzo, a ver si puedo retomar. ¿Vos te moves solo? ¿Podés caminar? ¿Tratás de caminar poco? ¿Cómo lo manejas eso en el día? No, no, caminar lo normal, lo que necesite. Y ahora, hace una semana, ya estoy andando en la camioneta mía. Así que ya me independicé, digamos, de nuevo. ¿Y con respecto a la dieta, tenés alguna alimentación especial? No, no. Me dijeron que coma lo que yo quiera. Siempre y cuando no me caiga mal. Para no volver a bajar de kilos. Pero no, después restricción y ninguna, por suerte. O sea que muy alejado de quedarte con miedo. ¿Vos estás esperando el día para que vuelva la posibilidad de subirte una moto? Sí, que me vuelvan a decir, podés andar, yo voy a ser feliz. Ese día vuelvo otra vez a ser yo mismo, o sea, a ser al de antes. ¿En qué carreras participabas? ¿En qué categorías? Yo estaba corriendo en la MX1, acá todo lo que son los zonales, en el campeonato de la costa. Y había ido a correr el nacional también, hacía unos meses, en junio por ahí. Fui a correr el nacional a Córdoba y habíamos andado bien. ¿Colegas tuyos te visitaron? ¿Se sabe de un accidente similar y que haya habido una recuperación tan importante como la tuya? Sí, visitarme, sí, todos los días. Tengo amigos que vinieron desde el sur a verme. Y después, bueno, chicos de Tandil se acercaron a ver si necesitaba algo, cómo iba la recuperación. Pero después, no, se han movido un montón, la verdad. Bueno, ¿algún mensaje que le quieras dejar por ahí a la gente que se acercó y que no conocías esto que te ha dado, esta posibilidad, esto que te ha pasado en la vida? No, la verdad que más que agradecido con la gente que se acercó, que, bueno, en su momento compró un bono de contribución que habían largado mis tíos, que con eso pudieron subsistir dos meses allá en La Plata mis viejos. Y después, nada, dar las gracias a todo el que en un momento se acordó de mí y rezó o me tuvo en su oración. Pero nada, ya pasó, estamos de nuevo. ¿Tu mamá y tu papá qué dicen? Nada, están contentos de estar, que esté otra vez acá, porque por ahí lo veían como medio lejano en su momento, pero hoy ya estoy acá, normal. Y que vuelvas a andar en moto y se te apoyan. Y mi mamá no quiere saber nada. Mi papá no dice nada, o sea, dice, ya sos grande, es tu decisión. Sabés que está dentro de las reglas del juego y yo las acato. Entonces, nada, seguimos, sigo con esa idea.